El sabor del viento y tu amanecer Rompe la distancia constantemente Cada día puedo sentir que el recuerdo me hace vivir Porque formas parte de tantas cosas que aún se sienten Siempre tan presente Siempre tan presente Arena y sol Yo te llevo dentro de mi corazón Estarás conmigo siempre a donde voy Eres parte de mi vida y lo que soy Arena y sol Eres como el aire que no se ve Te respiro fuerte y profundamente Yo te llevo dentro de mi Me das fuerza para seguir Es por ti que siento el corazón de toda mi gente Siempre tan presente Siempre tan presente Arena y sol Yo te llevo dentro de mi corazón Y estarás conmigo siempre a donde voy Y eres parte de mi vida y lo que soy Arena y sol ¡Ahhh! ¡A ver si! No puedo besarte A la hijo que te desona, la vida me diga y te da Arena y sol, yo te llevo dentro de mi corazón Estarás conmigo siempre a donde voy Eres parte de mi vida y lo que soy Arena y sol, arena y sol Yo te llevo dentro de mi corazón Estarás conmigo siempre a donde voy Que te llevo dentro de mi vida y lo que soy Arena y sol Lo mejor que suena ahora Yo te llevo dentro de mi corazón Yo te llevo dentro de mi corazón